También un ciudadano se sumó a nuestro canal de denuncias a través del 829-420-1245 para reportar un vertedero improvisado en la comunidad que frecuenta. Esto sucede en la calle 38 de la avenida Máximo Gómez y nos muestra a través de este audiovisual como las esquinas se encuentran repletas de desechos sólidos. Mientras, también hace el llamado directamente a la alcaldía del Distrito Nacional para que tome en cuenta esta problemática que continúa creciendo. Pero esto no es el Distrito Nacional, esto es de aquel lado. Esto es el Distrito Nacional. El Distrito Nacional demanda más de gerencia. Miren, son del Distrito Nacional. Máximo Gómez con 38. Máximo Gómez con 38. Miren, hasta dónde llega el veintedero, hasta dónde llega. Hay una clínica, un supermercado, que dicen que los intentos olores se abarca. Miren lo hay. Máximo gome con treinta y ocho. Miren, ¿qué es el lado de los múltiples? Máximo gome con treinta y ocho, a varios metros de una tienda. Mírenlo ahí. Es grave la situación. Y debajo del puente del elevado, intensa basura. Y la alcaldía no dice nada.